Buenos Días Bueno, ahí estábamos viendo este reportaje acerca de estas especies y esto es gracias a nuestros amigos del zoológico que nos estaban presentando esta mañana y mirábamos un poquito sobre el cisne y hablábamos también sobre el gato manul Ahora tenemos un cambio, vamos a hablar de algo muy bonito, algo también que tiene que ver bastante el arte pero específicamente la presentación desde las tablas, es que hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos del Teatro Justo Rufino Garay porque nos vienen a hablar del Festival de Teatro Monólogo y más, el cual está en el marco de otro aniversario y me quedo asustado del 43 aniversario del Teatro Justo Rufino Garay y hoy por eso tenemos el gusto y el placer y yo sé que se van a molestar pero es que me gusta presentarlo así de dos primeros actores de este país como son mi estimado René Medina y actor, director, productor y no sé quién va a ponerte René, y ya y nuestra estimada Lucero Milán, la cual también es directora, actriz, productora creo que también coreógrafa o escenógrafa también socióloga socióloga, bueno es lo bonito esto y con ella vamos a platicar acerca del festival porque tienen grandes sorpresas para que usted pueda también acompañarlo y conocerla de las diferentes obras de teatro que se van a estar presentando y las compañías que van a estar presentes buenos días, un placer que estén por acá, bienvenido muchísimas gracias, muy amable por recibirnos siempre con tan buen ánimo muchas gracias, bueno 43 años cumple el Teatro Justo Rufino Garay, se dice fácil, no es fácil años de experiencia, de trabajo, de sacrificio, de el tener creatividad y el estar fomentando un arte que obviamente a muchos les ha encantado y sobre todo el poderlo manifestar y presentar de diferentes formas, ustedes son parte esencial del teatro en nuestro país y cumplen 43 años, en marco de esto está el festival de teatro exactamente, exactamente, pues como vos decís llegar a 43 años pues es una gran hazaña porque es mantener viva el teatro crear un público, crear proyectos sociales formar gente, sobre todo jóvenes como actores desarrollar cada día mejores niveles de calidad técnica y artística construir un público a lo largo de los años, así que pues contentos de que podemos decir que hoy ya el Teatro Justo Rufino Garay cuenta con un público de teatro que lo ha trabajado a lo largo casi de medio siglo de manera continua, permanente y resistente y eso es lo bueno, y algo que usted mencionaba me encantó, es el hecho de no solo lo que se presenta, es el hecho también de la capacitación constante de ese equipo de trabajo para dar lo mejor, para estar siempre actualizado, para conocer las técnicas en todo lo que compete al teatro desde lo que es la parte de especializarse en la expresión de cada uno de los actores hasta la parte de la tecnología el dinamismo, el dinamismo, la escenografía es muy importante y son 43 años, no es fácil oigan, mi estimado René, el festival hablamos por favor, este festival ¿qué número es? porque son 43 años del teatro pero el festival ¿qué número es? ¿qué edición? si, mira, este es el número vigésimo, primera edición del festival del FIT, que lo conocemos que es quien organiza y esta vez tenemos una representación va a estar, lo vamos a realizar del 18 al 25 de noviembre o sea, de hoy en 8 días estaremos haciendo la apertura, inauguración y la celebración de estos 43 años el otro viernes inicio el próximo viernes así que andamos ya de alguna manera pues anunciándolo, compartiendo de esta fiesta teatral de diferentes grupos nicaragüenses que vamos a celebrar el teatro y a hacerlo protagonista durante una semana oye, me encanta, yo estaba viendo la cartelera son diferentes obras de teatro yo les decía que cada una tiene un género en el cual quieren hablar una simnosis diferente coméntenos por favor que se presenta en este festival arrancamos con Marica que es una obra que la estrenamos en el mes de junio que ya ha tenido un éxito increíble en la primera temporada que hicimos hemos hecho funciones en Granada en Chinandega el público ya la aprobó ya sabe de que estamos hablando y son dos funciones a realizar el 18 que es la apertura y el día 19 y es una obra que recientemente tuvimos una gira por México por la ciudad de origen donde Lucero que es la capital del estado que es Sinaloa y Culiacán y estuvimos también en Mazatlán y pues por casualidades de la vida por accidentes de la vida Lucero sufrió un esguince porque íbamos con la obra de amor y nos tocó también presentar Marica con un éxito absoluto muy aplaudida y que es un texto escrito por Lucero dirigido por Lucero y actuado por este otro servidor que es con quien abrimos de alguna manera el festival ok, esa es la apertura del festival ¿qué otras obras se van a estar presentando? sí, bueno tenemos estos dos primeros días el 18 y el 19 Marica y luego entra un espectáculo de stand up con 10 jóvenes que se ha vuelto bastante actual lo que se está presentando en nuestro país esto hace unos 5 años no se hablaba no se hablaba mucho de eso pero ha venido toda una corriente de stand up bastante interesante y el público la pasa súper bonito y después vamos a tener la obra en la representación del Teuca una obra que se llama Don Quijote no existe bajo la dirección de Alicia Irene Pilate el autor Jorge Díaz es una problemática alrededor del Quijote de que un poco se desmistifica la figura del Quijote y se plantea que bueno que este el escritor estaba en una eterna búsqueda creativa y que la padeció también por ahí va un poco el planteamiento y después también vamos a tener dos días del espectáculo Grave Hermana con Priscila Rosales y Andrea Pilarte que también pues a la gente le ha gustado muchísimo y vamos a concluir también el día jueves 24 y 25 de noviembre con la obra va de viaje de creación colectiva también bajo la dirección de esta tu servidora con asistencia a René con son 11 jóvenes en escena que son chicos recién egresados de la escuela de teatro Justo Rufino Garay una obra que transcurre a través de una travesía de un bus por las calles de Managua y a través de esa travesía pues nos encontramos con todos los personajes pintorescos de esta ciudad y con la idiosincrasia del Nica y con las diferentes problemáticas es una farsa súper divertida y luego tenemos también cuatro conciertos el día de la inauguración el 18 tenemos a May Cortina el 19 tenemos a Donaldo Sevilla el día 23 miércoles tenemos al grupo Chequeré y en el cierre vamos a tener al excelente guitarrista Eduardo Araica y Tania Campos habrá también una exposición permanente de artistas contemporáneos de artistas plásticos contemporáneos wow, es una mezcla de arte aquí tenemos tablas aquí tenemos música tenemos también stand up o la comedia que se está presentando bueno, no solo comedia esta es sátira, comedia esto es monólogo es increíble todo lo que el Estado viene haciendo en nuestro país y también obviamente usted mencionaba de que esto es abierto para que todos vayan a disfrutar disfruten, gocen de cada una de las compañías teatrales que van a estarse presentando el horario mi estimado René por favor a partir de qué hora está abierto este próximo viernes 18 que inicia lo que es el Festival de Teatro las funciones son todas a las 7 de la noche y después los conciertos terminando la obra inmediatamente arranca el concierto ¿hay un costo general para todos los días o hay un costo que difiere por las horas? todos los días la entrada cuesta 300 Córdobas creemos que son espectáculos de primera línea nacional que han sido y están muy bien logrados y por eso están programados de manera consecutiva así que todos los espectáculos 300 Córdobas y los conciertos son de manera gratuita después de la función unos 300 Córdobas no se preocupe usted va a disfrutar un excelente evento teatro y concierto es un ambiente espectacular y poder conocer a cada uno de los diferentes personajes y todos los que se involucran en lo que es el teatro y este festival en el marco del 43 aniversario del teatro Gusto Rufino Garay y que mejor manera que desde ya me imagino está la tequila abierta ya tenemos las entradas disponibles abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde es la única forma de adquirir los boletos no hay sistema de reserva porque el espacio es bastante limitado o sea cabe gente pero nosotros recomendamos que pueden comprar por día o pueden ya comprar por ejemplo el paquete completo puedes comprar por una por dos o por todo el festival excelente para que puedan asistir oíme todo esto es muy claro todo en el justo Rufino Garay que estamos ubicados del estatuto de Montoya tres cuadras abajo veinte barras al lago contiguo al parque Las Palmas excelente entonces hacer la última invitación por favor hacer un festival no es una tarea fácil así que los invitamos a que sean parte de esta fiesta teatral que vamos a poner al teatro como el principal protagonista durante ocho días de la escena nacional acompáñenos sean parte de esta fiesta apoyen la cultura nicaragüense sean todos y todas bienvenidos y algo tan importante usted va a poder disfrutar obras que ya sean internacional ya han salido en nuestros países internacionalizaron y como mencionaba mi estimado René hasta con esta anécdota ya usted va a disfrutar Marica y esto lo disfrutaron también en México y me acuerdo cuando viniste a presentar acerca de esta obra que iban a estrenarla y como venía ese proceso y ahora ya salió también de la frontera entonces usted puede disfrutar de algo espectacular y también conmemorando el 43 aniversario del teatro Justo Rufino Garay muchas gracias a mi estimada Lucero Milán muchísimas gracias René Medina gracias a ambos por habernos acompañado y está la invitación abierta para que el próximo viernes 18 usted allá en la ubicación del teatro Justo Rufino Garay sea presente y participe de iniciar el festival de teatro vamos a una pausa y venimos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni Puebla www.canal12 Puebla 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 Puebla